Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y me enseñaste a mi alma a defender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Trabaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque te ataste a mi piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú 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 Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Gracias.